Más que un medio de transporte protege la salud. Las marchas, bloqueos, tráfico y hacer ejercicio son las razones principales por las que en los últimos seis años ha incrementado 71% el uso de la bicicleta. Esto significa que al día se realizan aproximadamente 450 mil viajes, sobre todo al trabajo, escuela y centros recreativos. El aumento del uso de la bicicleta también es gracias a la inversión en infraestructura ciclista. Entre 2004 y 2018 se construyeron 230 kilómetros, de 2018 a 2024 fueron otros 250 kilómetros, es decir, se ha duplicado la infraestructura ciclista. Otro ejemplo de este incremento es el uso del sistema ECOBICI, el cual antes tenía 6.500 bicicletas y ahora tiene 9.300. Además, opera en tres alcaldías más, que son Álvaro Obregón, Coyoacán y Azcapotzalco. Soy Cintia López, yo Influyo.